Buenas noches, mamita. ¿Me podría decir usted, como docente, qué es lo que piensa sobre la educación escolarizada? La educación escolarizada se refiere al sistema educativo, en la cual el profesor prepara sus clases para enseñar al estudiante. ¿Algo más? Y que la clase que ha impartido al estudiante sea de una manera clara y concreta, para que el estudiante se sienta satisfecho en lo que aprendió, tanto en sus conocimientos como también en la práctica que él va a poner en su retroalimentación, tanto puede ser práctica como ejemplos. Ya, muchas gracias por su tiempo.